Ok, 15 minutos después de la destrucción de Veldines. Esta partida tardó un poquito más para entrar, pero con mucho para recargando. Vamos a probar el renacimiento dicen que está de noche, lo cual he tenido que aplicar mis filtros. Obviamente ya sé de qué se trata porque ya he visto Dreamer. Lo esperaba para subir. Lo cual la skin de Rose es una maravilla aquí. ¿Saben? Cualquier skin oscura es una maravilla aquí. Soldado enemigo acercándose. Muy bien, se acabaron las tonterías. Ahora vamos en serio. Vamos a tener que ponernos skin oscura aquí a predominar. ¡No! 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 3 diapas Fukira si alguien se digna a marcar pues el objetivo de la recompensa tiene el equipo de vistas se arrastra a tu ubicacion Aquí me exploto yo, no lo puedo creer. Esto termita. No me jodas, coño. Esto es Kinder Rose esa. Voy a tener que agregar unos filtros que hay para ello. Unos más adicionales porque todavía no lo puedo ver mucho. He subido todo el brillo, eso es lo que traté de hacer, pero es que en vez de ser buena, de ayudar a lo que me molestan los ojos. Y yo. Me acuerdo en qué cartera que está. Bajo. Ok, ustedes se van a quedar ahí arriba todo el tiempo. Todos los aliados están en la zona segura. Tengo a un enemigo. Quedan veinticinco. Gran trabajo hasta ahora. UAB enemigo arriba. Acuérdate. Cuesta para nada esta. Objetivo aquí. Una entrega de arma dentro del camino. Enemigo entrando en el área. Ahora Justi. Fije, cualquier skin negro o oscuro va a hacer un poquito de ca- Paquete de ayuda marcado. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. ¿Tenemos algún problema? La dije yo porque tenemos un de diablos aquí. Hostil detectado. Hostil detectado. Atentos a las coordenadas. Hostil detectado. Enemigo entrando en el área. Veo la estación médica. Patrulla hostil. Parame otra vez. Noticias. Mantienes que la bada. No hay bala. Todos si no. Noticias. No hay bala. No hay bala. Efectivamente necesito bala. Tiempo de contrato agotado. Objetivo perdido. RCX de enemigo detectado. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Voy a tratar de mantener. De hecho, esta gente se va para abajo. Encontré efectivo aquí. ¡Gas aproximándose! Zona segura reubicada. ¡Linación activa! Votos ajustados en las estaciones de suministro. UAV enemigo arriba. UAV enemigo arriba. ¡Tengo a un enemigo! El embate corporal localizado. Precisamente me cae un ataque de precisión encima y este tipo... Tu invitas la siguiente ronda. ¿Tenemos algún problema? Soldado enemigo acercado. Vigilación finalizada. Los precios volvieron a la luz. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Ataque de racimo enemigo en camino. ¡Cúbrete! Ahí viene el gas. ¡Cúbrete! ¡Puede! 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 Todos los aliados están en la zona segura. ¡Puede! ¡Enemigo abatido! aquí está la bala que tanto estaba la gente se han ido a la nueva zona no es lo que quería hacer chal estoy mintiendo con los ataques de precisión el gas está avanzando soldados a la vista un enemigo arriba el gas está acercándose vea la nueva zona segura ataque de racimo enemigo en camino estás perdiendo terreno están en la zona segura cuidado al disparar carajo más tácticas aquí lanzando de fragmentación ataque aéreo en el presente del enemigo ¡cúbranse! gas acercándose vea la nueva zona segura esta tecnología siga presionando gas acercándose estás bien ahora pelea ataque aéreo defensa el enemigo ¡cúbranse! 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 tienen todo gas avanzando nueva zona segura localizada el gas está avanzando marco punto de reunión tengo contacto ¡me quedo! ¡me quedo! ¡me quedo! ¡me quedo! ¡me quedo! ¡ monster! ¡me quedo! ¡¿serio?! ¡me quedo! ¡hierba mala nunca muere! listo no era nada ¡vamos! ¡vea la nueva zona segura! ya casi no queda tiempo completa la misión ¡no gaste en bala, nos gaste en bala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y este se queda aquí. ¡Ay, mi Dios! No te lo puedo creer que este se queda ahí. Ganamos. No sé cómo, pero... Yo pensaba que iban a bajar conmigo. Es lo que yo pensé. Pero, por lo menos la ganamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!